¿Han escuchado esa canción de Ricardo Montaner, que se llama Bésame? Bésame mis campos y mis flores, bésame todos los colores. ¿La han escuchado? Bésame río hasta su desembocadura. ¿Por qué se dio tantas vueltas? Si esa canción hubiese durado súper poco, si él le hubiese sido más sincero. ¿Me puedes dar un beso? De tanta cosa que inventó. Los chilenos somos campeones. Somos campeones para acumular bolsas. Nos encanta tener bolsas en la casa. Bolsas chicas, bolsas grandes. Nos gusta. Y todas las bolsas en una gran bolsa. Y somos como paranoicos con ese tema. Es como que hay alguien en tu casa y está votando cosas y dice Oye, ¿vaya a votar esta bolsa? ¡No! La bolsa, ¡no! ¿Vos soy tonto, vos? ¿Yo voy a tu casa a votar tus bolsas? Lo increíble de esto es que cuando queremos guardar algo, no tenemos las bolsas. ¿Qué se hacen? Por ejemplo, tus padres siempre van a querer lo mejor para ti. Y cuando estás con una mala mujer te dan consejos. Dicen como, hijo, esa es una mala mujer. Tú necesitas una mujer con más valores. Ellos cacharán que mientras más valores tiene una mujer es una prostituta. Como papá, te hice caso. Tengo una mujer con muchos valores. Treinta lucas la media hora, quince lucas la francesa. Bueno, ¿ustedes conocen la revista de los testigos de Jehová? ¿Conocen a los testigos de Jehová? ¡Sí! ¿Han hablado con los testigos de Jehová? ¡Sí! ¿Quieren ser testigos de Jehová? Anótense aquí. Y los hago casi, los hago caer. No, tienen una revista que se llama Atalaya. Y para pronunciarla bien hay que modular bien. La Atalaya. ¿Quiere ver nuestra revista? La Atalaya. Bueno, en la revista, ellos te dicen, este va a ser el reino de Dios. Nos vamos a ser todos amigos. Vamos a ser amigos de los leones, de los tigres. Y uno queda así. De verdad, ¿quiero ser amigo de un león? No es de confianza si se enoja, te saca un brazo. Todavía no entiendo el mensaje. Es muy raro, es como que el reino de Dios fuera cachureos. Vas a ser amigo de Chester, de Donoso, o como Condorito. ¿Has fijado el mundo de Condorito que es súper raro? Es animales mezclados con humanos. Como un pájaro, es amigo de un huevo, un tomate. Y a la vez, los tres son amigos del compadre Chuma, que es real. Podemos pensar que el compadre Chuma es un esquizofrénico. Es un loco que ve cosas. Mi amor, te presento uno, amigo. El pájaro, el huevo y el tomate. Y el pájaro, Condorito, se agarraba a una mujer real. Yayita, era real. Le gustaba el pájaro. Eso está bien. ¿Se han fijado cuando los cantantes gringos quieren llegar al mercado latino y se ponen a cantar en español? Dice Robbie William con su disco en español. Y el idioma que ocupa no es español, porque no hablamos así. Habla súper mal. De nuevo, tú te acuerdas a mis guasos. Es como... Viene Robbie William con su nuevo disco, En Agüeonao. Y ese es como otro... Es el idioma que ocupan. Cantan como si se hubiese mordeo la lengua. Y yo recuerdo que él se reía de Lucho Jara como hablaba. Que le hablaba mal el inglés. Ahí Lucho Jara le había dicho... ¿Vos estáis escuchado cantando en español, güey? Hay una cosa muy mala onda que hacemos nosotros los hombres con las mujeres. Es que cuando vemos un accidente en la calle o van manejando mal... ¡Ah, mina! Es mala onda igual. Y a veces no sabemos quién es la que cometió el error adelante. Y aceleramos para ir a ver. ¿Qué te apuesto a que es mina? Mira, mira. ¿Qué te apuesto a que es mina? Mira. ¡Mina! Mala onda eso, ¿cierto? Es mala onda. Imagino, ¿qué habrá pasado, por ejemplo, en Estados Unidos cuando el avión Chocolat Torre Gemela? ¡Mina! ¿Cómo deben tratar a Eliseo Salazar en la Fórmula 1? ¡Ah, mira! ¡Chileno! ¡Mina! Los carabineros... Perdón, ¿los Paco? No. Los carabineros gozan cuando sacan un parte. ¿Se han fijado? Y cuando no pueden sacar el parte, como que igual se nota que es tan molesto. ¡Muchas, este weón tiene todo el día! Yo les voy a decir a los carabineros que ven el programa... ¿Cuál es el vehículo seguro que le van a sacar un parte? Carabineros, a ustedes les digo. Sáquenle un parte al camión de la basura. Obvio, súper fácil, porque le pedí los documentos y empezó ahí así. ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese olor? Ábrame atrás, ábrame atrás. Está lleno de botellas. Estuvieron tomando. Y además no se puede llevar gente colgando. ¡Parte! ¡Súper fácil! ¿Se han fijado cómo hablan los chinos en las películas? Hay dos tipos de chinos nomás en las películas. El degenerado y el enojón. El que habla así. Y el otro. Y son los dos personajes. El degenerado y el enojón y con eso hacen mil películas. Buenas noches.